La Mera Mua La Mera Mua Se ha cortado el pelo Se ha puesto guapa Estaba hoy un día cualquiera Bonita como flor de primavera Se ha cortado el pelo Sus labios pintados en un rojo vivo Y sus hermosos labios Muy preparados A besos sabios Se ha cortado el pelo Se ha puesto muy bella Hoy es la estrella que brilla Y nadie la iguala Se ha cortado el pelo Se ha cortado el pelo Hoy es la estrella que brilla Y nadie la iguala Desde Londres a Sevilla Se ha cortado el pelo 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 Gracias por ver el video